¡Qué poco tiempo duró nuestro amor! La ilusión de tenerte aquí en mis brazos Para todos ustedes Así iniciamos Naira Gutiérrez Sinfónico ¡Ya alzamos la manitos! ¡Muchas gracias! Que Dios me los bendiga siempre Que todo lo bueno que me desean Se les multiplique, se les triplique Este concierto va para ustedes Qué triste el final de esta historia de amor No entiendo el porqué terminó Como dice ¡Gracias! 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 Que poco tiempo duró nuestro amor La ilusión de tenerte entre mis brazos Dime cómo podré vivir sin ti Me falta todo desde que tú te fuiste Qué poco tiempo dura nuestro amor La ilusión de tenerte entre mis brazos Dime cómo podré vivir sin ti Me falta todo desde que tú te fuiste Entendí que tu amor no era para mí Y que sólo fue una ilusión de esta vida cruel Sólo ven que va a llorar con los recuerdos Y los sueños que dejaste en mi corazón Entendí que tu amor no era para mí Y que sólo fue una ilusión de esta vida cruel Sólo me queda llorar con los recuerdos Y los sueños que dejaste en mi corazón Así es la vida Se sufre Se llora Pero así se aprende Algún día se acabará tanto dolor Tanto sufrimiento Esa vueltecita y dice Ahora yo quiero que toda la esencia loca Que poco tiempo dura nuestro amor La ilusión de tenerte entre mis brazos Dime cómo podré vivir sin ti Me falta todo desde que tú te fuiste Entendí que tu amor no era para mí Entendí que tu amor no era para mí Entendí que sólo fue una ilusión Y que sólo fue una ilusión de esta vida cruel Solo me queda llorar con los recuerdos Y los sueños que dejaste en mi corazón Entendí que tu amor no era para mí Hoy nuestra historia Nuestra historia de amor llegó a su fin Rayer Mucha Esta es tu inspiración Desde el final de nuestra historia de amor Maldito el destino que te apartó de mi corazón Maldito el destino que te apartó de mi corazón Dejándome sin tu amor Te gusta el final de nuestra historia de amor Maldito el destino que te apartó de mi corazón Dejándome sin tu amor Y arriba Asabas, asabas, asabas Asabas, asabas ¡Gracias, asabas, 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 asabas ¡Gracias, asabas, 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 asabas! ¡Gracias, asabas, 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 asabas ¡Gracias, asabas, 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 asabas,